Solamente yo te quiero decir a los compañeros que yo creo que lo que propuso Dani Durán es demasiado interesante esa palabra. ¿Por qué? Porque en el momento que él puede ir a tener sobre los demás niños de la comisión directiva explicándole los problemas que estamos teniendo y esta reacción popular que está teniendo sobre la función del compañero que ya es aceptado. Yo creo que ponga resistencia el señor presidente, el señor Muriano. Entonces yo quiero decirle a los amigos, vaya en la asociación como un hilo. Eso es cuestión de que después de las reuniones que estamos teniendo, hay que ver con la directiva, con jóvenes, con gente saneado, no sé si de ahí habrá tratado o no, pero con gente nueva. Y eso es el camino. Yo creo que no quiero resistir entre los santísimos. Al menos en esa asociación pobre porque localiza gente en pobreza. Como dijo el compañero de Ciccarón, quizá no ni cuota. Y muchos compañeros dicen, cuando se va a asociar, ¿qué beneficio no ir a decidir? A mí, ¿qué cuota no ir a tomar? Entonces, ¿qué beneficio no ir a decidir? Vamos a pagar primero por una cuota, ni a cotizana ni a la asociación, vamos a dar respuesta. Y después, compañero, a ver si qué gracia no va a dar la asociación. Gracias a mí, que es mi momento, y creo que es lo que propuso Durán. El compañero de Ciccarón es una cosa que, para mí, es lo más positivo. Porque mi marido no tengo la reacción popular que es lo mismo ahora. Lo que está viendo es que ya no está bien, no está bien, no está bien, no está bien. Oye, que nada, no hay cuenta, no creo que ellos se pongan duro en ese puesto. ¿Por qué? Porque a mí ya es asistente a los ciudadanos, a la comunidad de Ciccarón, a la comunidad de Ciccarón, a la comunidad de Ciccarón. Inclusive hay compañeros que están trabajando haciendo un proyecto que se merecen a nuestro respeto. Y yo quiero nomás aportar lo que ha dicho aquí en el barrio del Instituto Durán, de que, yo he usado toda la Comisión Directiva y que no solo el Presidente quedó así todo. Y terminó ahí y se tenía que llevar a una nueva nueva de las pasaneras. Lo que yo pienso.